Estados Unidos se prepare ante una gran tormenta solar. El llamado apagón global. Tenemos claro que una potencia mundial como Estados Unidos, maneja información extremadamente confidencial, al punto que una reacción previa nos alerta a que sucederá una catástrofe o acontecimiento importante y de gran magnitud. En la actualidad hay países que están preparando alimentos, agua y otros suministros de sobrevivencia. Los Estados Unidos, Rusia, China entre otros cuentan con refugios y ciudades subterráneas, en caso de una guerra o asteroides, entre otras amenazas. En una población de más de 7 mil millones es claro que una alerta temprana a una catástrofe mundial sería un caos colectivo. Por esta razón es poco probable que la información sea clara y concreta al mundo. Pero con sutileza se alerta al mundo de una catástrofe global. En una sociedad, dependiente de la tecnología, una catástrofe solar podría devolvernos a una edad de piedra, sin telecomunicaciones, energía, suministros básicos, transporte, entre otros. Si el mundo se paraliza en el llamado apagón global, todo se paralizaría, bancos, internet, comunicaciones, energía eléctrica, hospitales, supermercados, transporte público y suministros de agua. En consecuencia, la industria mundial y las economías globales. El escenario al parecer es fatalista, pero es posible. Tomar las medidas necesarias podrían mitigar en parte este acontecimiento mientras todo vuelve a la normalidad. Prepara un plan de sobrevivencia. Medicamentos, alimentos no perecederos, baterías, linternas, calefactores de gas, radio de baterías, combustible en un lugar seguro y en recipientes aptos para su almacenamiento. Siempre es importante estar preparados, en todo tiempo en un mundo cambiante. Hoy en la actualidad, Obama ordena que Estados Unidos se prepare ante una gran tormenta solar. Advierte de que un fenómeno extremo podría desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica y afectar a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el transporte. Todas las autoridades de Estados Unidos deben estar preparadas ante la llegada de una hipotética tormenta solar. El presidente Barack Obama ha dictado una orden ejecutiva, recogida en la web de la Casa Blanca, para que al país no le pille desprevenido si se produce un evento climático espacial extremo, como una gran erupción solar, que podría poner en peligro infraestructuras y tecnologías críticas. Un fenómeno semejante, advierte la orden, podría desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica, lo que resulta en una cascada de fracasos que afectarían a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el transporte. El clima espacial tiene el potencial de afectar y alterar la salud y la seguridad a través de continentes enteros simultáneamente, recuerda. Como explica la orden, los fenómenos meteorológicos espaciales, en forma de erupciones solares, partículas energéticas solares y perturbaciones geomagnéticas, se producen regularmente, y algunas veces se dejan notar en infraestructuras y tecnologías, como el sistema de posicionamiento global, GPS, los satélites, la aviación y la red de energía eléctrica. Pero un evento extremo podría hacer mucho más daño y resultar catastrófico. Por ello, Obama considera que la preparación para estos eventos necesita el esfuerzo de toda la nación, que requiere asociaciones entre los gobiernos, los gestores de emergencias, los círculos académicos, los medios de comunicación, la industria de los seguros, etc. Esto no quiere decir que una tormenta solar de semejante magnitud vaya a producirse mañana, pero el gobierno estadounidense quiere estar prevenido para que los daños sean los menores posibles cuando ocurra. Desde luego, no es imposible. De esta forma, dicta la orden, el gobierno federal debe tener la capacidad de predecir y detectar un evento extremo de clima espacial inminente, desarrollar los planes y programas necesarios para alertar a los sectores públicos y privados, proteger y reducir los riesgos en las infraestructuras críticas antes y durante una amenaza creíble, y poder responder y recuperarse de sus efectos. 120 días para proteger la red de energía. La directiva pone a las distintas agencias federales sobre aviso de que tienen un plazo concreto para llegar a un plan para predecir y detectar estos eventos interestelares, alertar al público, proteger la infraestructura crítica y recuperarse de los daños. Además, la Secretaría de Energía tiene 120 días para desarrollar un plan para proteger de perturbaciones electromagnéticas a la red de energía eléctrica. En 1989, un transformador en Nueva Jersey quedó inutilizado, dejando a 6 millones de personas en la provincia de Quebec, Canadá, sin energía eléctrica causa de una eyección de plasma solar. En 1859, se produjo el famoso evento Carrington, que dejó fuera de servicio el telégrafo de la época mientras en el cielo se veían auroras hasta el sur de Cuba. Si ocurriera hoy en día, de decenas a cientos de transformadores quedarían destruidos, hundiendo en la oscuridad durante semanas, meses o años porciones de continentes. En una sociedad como la nuestra altamente dependiente de la tecnología, el caos llegaría sin remedio. En un informe de 2013, el mercado de seguros Lloyd de Londres estimaba que el coste de la recuperación de una potentísima tormenta solar oscilaría entre 600 mil millones y 2,6 billones de dólares. Actualidad y Noticias del Mundo Actualidad y Noticias del Mundo